Seguimos disfrutando y aprendiendo más sobre nuestra herencia silletera, sobre las flores también, mire toda esta decoración que hay acá, es algo increíble, me gusta mucho, además que es un parche que se puede venir en familia, por acá estamos en directo para Tremellín, ¿cuál es su nombre? Venga, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? Marina. Marina, ¿cómo está? ¿Cómo me ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le parece este vas que se viste de flores? Muy bonito, está hermoso. ¿Conoce usted de flores? Dígame la verdad. Yo soy nacida y criada acá, pero vivo en Cali. Pero conoce algo de las flores. A ver, ¿cuáles se identifica? Deme un tour, por favor, y a ver, ¿cuáles se identifica con nombre, pues? Claveles, si no me equivoco, son los Claveles. No sé por ahí. No, es que yo de flores de muy poco, pero pues, no sé. ¿Cuáles le gustan a usted? Me gustan las rosas. ¿De qué color? De todos los colores, blanca, rosada, rojas, todos los colores. Es verdad, bueno, ¿y qué hace usted en Cali? ¿Extraña mucho la feria, la tierra? Cali es sabroso también. Claro, yo vivo hace 38 años en Cali. ¿Viene para la feria? Sí, cada año vengo. ¿Quién viene? ¿Usted no está solita por acá? Cuénteme. Mi familia, por allá se fueron. Por allá, en la fila. Acá la van a esperar entonces para que le hagan la caricatura. Gracias por venir. ¿Qué es lo que más le gusta a esta feria? Me gustan, primero, las flores. La gente de Medellín es divina. Todo, todo, hasta la comida, porque la comida es increíble. ¿Hasta cuándo se va a quedar? Hasta el 8. Ah, no, perfecto. Entonces va a alcanzar el desfile silletero y todo. Claro, claro. Y voy a subir a Santa Elena a ver las silletas. La noche silletera se la encomiendo. Y si se pierde algún detalle, por Telemedellín lo puede ver. Bueno, señor, muchas gracias. Ahí está entonces. Muchísimas gracias a usted, doña Marina. Ahí está entonces más personas que vienen a conocer, obviamente, a disfrutar de esta feria de las flores. Esa es la idea de abrir este espacio de la ciudad, llenarlo de esas flores, de esa tradición silletera y montañera que nos encanta, que nos llena de mucho orgullo. Y conocer un poco más, precisamente, de estas flores que llegan gracias a Socol Flores también. Muchísimos más detalles porque tienen también los artistas. Aquí les vamos contando en este especial de la Feria de las Flores a través del canal oficial de Telemedellín.